Hemos iniciado la convocatoria para crear el Día del Director de Orquesta a través de la Escuela Dirección de Orquesta y Banda, Maestro Nado Rolar, de Huelva, España. La idea es juntar alrededor de 10.000 firmas a través de la página de la escuela y a través de las redes sociales, para lo cual, bueno, yo como fui quien inició esta idea de crear el Día del Director de Orquesta, estamos buscando una mayor convocatoria para lograr este objetivo. La idea es lograrlo antes del 30 de este mes, donde se va a emitir a través del programa de televisión de la Escuela de Dirección de Orquesta, de la Escuela de Huelva, se va a emitir los resultados el día lunes, del lunes 30, si no me equivoco, el lunes 30, diciembre. Y la idea es, bueno, invitar a la comunidad sanjuanina a que apoyen esta causa, que la verdad que es una causa noble para todos, no solamente para quienes estudiamos dirección de orquesta o somos músicos, sino para la comunidad en general, para conmemorar, digamos, a través de los años este día, que es importante recordar a tantos directores de orquesta que han pasado. La persona que quiera aportar su firma, ¿cómo debe ser? Y bueno, podría hacerlo visitando la página de la escuela, que es musicum.net, o bien a través de Facebook, podría buscarnos como apoyo al Día del Director de Orquesta, y la verdad que estaríamos muy agradecidos, y yo personalmente, como representante de San Juan en la escuela, la verdad que estaríamos muy agradecidos para poder lograr esta causa que estamos emprendiendo y que es muy importante para nosotros y la comunidad de directores. ¿Qué día en especial ustedes buscan estipular el Día del Director de Orquesta? La idea es que sea el día 13 de julio, que se conmemora un aniversario de la muerte del gran Carlos Kleiber. Carlos Kleiber fue un director alemán, que su infancia se crió en Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, y bueno, su primera formación musical fue ahí, y bueno, ha dirigido grandes orquestas del mundo y se los reconoce internacionalmente. De hecho, es considerado padre de la técnica de dirección moderna y pilar fundamental de la escuela de Huelva, a la cual pertenezco.